hola qué tal amigos buenas noches y en esta fecha tan particular nos reúne un juego muy especial que me habían recomendado muchas personas y que recordé en vísperas de halloween se llama hotel 626 es un título muy especial porque nada más se puede jugar de noche si tú tratas de ingresar a la web de día o a la web del juego no a la web que hospeda el juego no te dejan jugar pero te hacen abrir una reservación y te mandan un mail para cuando anochece que es cuando puedes jugarlo y bueno creo que sería una experiencia bastante interesante para nosotros que vamos a apuntar con el mazo aquí go a ver apagar las luces y enciende tus audífonos vas a necesitar toda la ayuda que puedas tener esa propagandita de doritos no ayuda mucho en el ambiente en el que me quiere sumergir para asustarme no a ver solamente confrontando tus miedos más oscuros vas a poder encontrar la luz dice vaya parece que es un juego así con gráficos súper real y o sea no súper realistas gráficos reales que me acceden a acordar al mega cd de algún modo pero mucho mejor por supuesto el tipo de sus interiores se los pone y me temo que casi en pelotas va a salir al pasillo del hotel sí señor el pasillo del hotel en interiores mal idea uno no es como los demás ok veo para la derecha veo para la izquierda ok a ver si haciéndole clic a la puerta antes de que me trague la oscuridad ella vive en la oscuridad muéstrale la luz ok vamos a ver qué es esto ay coño de la madre ay coño de su madre hay algo ahí hay algo ahí hay algo ahí se supone que la tengo que fotografiar no hay coño de la madre no es que yo sea cagón es que en serio a ver ahí va ay coño de la madre ay coño de la madre se supone que la tengo que fotografiar coño de la madre coño de la madre ay coño de la madre Ay, coño, es su madre Justo a tiempo Coño, qué cagazo Justo a tiempo Ok Coño, no me irá a perseguir otra vez la luz oscura, ¿no? A ver, déjame hacerle click a la puerta por si acaso En la primera parte, por si no lo captaron, muchachos y muchachas Había que hacerle click a la última puerta a la derecha Imagino que esto será lo mismo A ver, click, 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 click Coño, ay, la pula, ahí viene, ahí viene, ahí viene Perfecto, 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 me salvé Me salvé por los pelos del culo, coño Ahí voy Ok, aquí no tenía que hacerle click a nada Cántame una canción de cuna, Lulavi Lulavi, si mal no recuerdas, canción de cuna, sí Pero en una palabra, creo que es la traducción Ay, coño de la madre Coño de la madre, ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? Me van a hacer cantarle una canción de cuna a la niña Me van a hacer cantarle una canción de cuna a la niña Coño, pero esto es una estupidez ¡Ajá! 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 ¡Ay, coño de su puta madre! ¡Coño de su puta madre! A ver, intentad otra vez Coño, le tengo que hacer una canción Duérmete, ni... Coño, lo que me hacen hacer me cago en Dios No, 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 no... No, no, no No, 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 no... No, no, no No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, si duérmete, coño de tu madre! Niña de mierda Todas estas, el tipo está en el interior Es no coño de la madre, la va a despertar Tengo que mantener el balance Tengo que mantener el balance en la pelotica que está abajo Dale pues, dale Ay, gracias a Dios, coño de su madre Verga, ¿qué pasó? Desesperado, dice ahí Ay, que ladilla, vale, coño ¿Quién coño me está arrastrando? Es una niña ¿Qué se supone que tengo que hacer, verga? ¿Qué ladilla, vale, coño? Ay, qué cagazón Me cago en la marsalada, en la virgoña de su madre Ahí va, ahí va, ahí va ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? Me tengo que agarrar de algo Él conoce el camino A ver Ay, 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 ay Es un tipo que tiene una camisa de fuerza Coño, ¿pero qué tengo que hacer? A ver A ver, tres Tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tres, ocho Tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho Anda, que te cojo un burro, coño de la madre No puedo ¡Ah! No, otra oportunidad, por favor Otra oportunidad, otra oportunidad, a ver Coño, no puedo, no joda Hola Pero el tipo no es tan malo A ver A ver, ¿qué pasa? ¡Coño de la madre, no joda! Verga, me rompieron el orto Coño de su madre Coño, coño Encuentra tu salida De aquí Ok Yo ya descifré lo que había que hacer en el cuarto anterior Tenías que escuchar muy bien lo que te decía el tipo Pero a la vez tenías que contar nada más las partes rojas Ya sea las patas o los objetos de los animales A ver ¿Y esto qué es? ¡Ay, coño de la madre! ¿Qué es esto? Eran fotos de gente ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí estoy yo, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo, ahí estoy yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Tu hora de salir del hotel Ha llegado Coño de la madre Pero no joda Verga, como este juego termine mal Me voy a cagar En los que lo hicieron Y en todas las generaciones Pasadas y futuras que tienen Coño, va a salir algo por el retrovisor aquí Verga, va a parecer un monstruo Me cago en la... ¡Aaah! ¡Ay, coño de su madre! Pero no jodas, pero yo lo sabía Coño, no puede terminar un carajo bien Verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!